Toda saga tiene su final. ¿Eso de ahí es el paraíso? ¡Bienvenido! Pero Goku... No hay quien lo pare. Es el mejor guerrero que he visto. Esto promete. Hay que animar esto. Organicemos un combate. El que llore será eliminado y prohibido pegar en los puntos sensibles del adversario. Dragon Ball Z. Últimos episodios de la saga Torneo de las Artes Marciales del Otro Mundo. El lunes en Comedy Central. Lo he encontrado muy animado para estar muerto.